Está basado en tres pilares. El primero, tu base de datos de clientes y antiguos clientes. El segundo, tres ofertas básicas, estándar y premium para poder ofrecérsela. Y el tercero, aprovechar la comunicación para reactivar el cliente con algo de contenido sublime, el mejor contenido que le pueda interesar a ese pasado, presente y futuro cliente. Ya estás tardando en enviarles un WhatsApp o un email a todos tus clientes con ese contenido, esa propuesta y esa reactivación. Es el mejor método, bomba, para vender más. Y es fácil.